Uy, que enchucha para el robo Primera sangre Camarita, ¿qué pasó? ¡Pero, pero, pero! ¡Ay! ¡Me muero! ¡Ay! ¡Pero, pero, 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 pero! Asesinato triple Bueno, jugamos de la mierda Ay, que... ¡Ah! I am sorry Mira, un pollito ¡No juega! ¡Ay, un pollito con papas! ¡Ya! ¡Ah! ¡Tu madre! ¡Ay, ve! ¡Ya nada, miércoles! ¿Qué decís, pelotuda? ¡Ah! 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 está ahí, está ahí, está ahí ¡Ah! ¡Puta! No sé ¡Ari está huevado, eh! ¡Mira, cerros! ¡Ay! ¡Me tenía una mira! ¡Pero tengo muchas! ¡Ami! ¡Te están viniendo a ver! ¡Grax! ¡Grax! ¡Piso, piso! ¡Es Samara, lo batón! ¡Samara! ¡Grax! ¡A ver conmigo! Primera sangre Asesinato doble ¡Aca, ca, ca, ca! ¡Aca, ca, ca, ca! ¡Puta, que yo vi! ¡Para la gran! ¡Buena, Samara! ¡Aca, ca, ca, ca! Hermana, ya quiero perrear a hacer piso ¿Vas a ir o no? Hasta dejar el hueco, tío ¡Toma! ¡La sopía, tú de verdad! ¿Vas a ir o te vas a lobo? No entiendo ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ay, no sé, loco! Bueno... ¡Aaah! ¡No, aca se me voy a... ¡Ya no sé! Me voy a... Me voy a... Me voy a huayca, loco Aca se me va con ustedes ¡Obvio! Porque así... Cuando hablan, hablan, no... ¡No me voy a huayca! ¡Oh, mierda! Espera, bebé ¡Y se pide ya! ¡Vaax! ¡Y se pide ya! Primera sangre Asesinato doble Pero ¿qué ha de dónde? Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba Oh, pero igual Lo está aquí Lo tromitivo Bueno ¡Suscríbete al canal!